muy buenas chicos y chicas bien como habéis pedido ya varios en el canal por fin llega el vídeo en el que bueno voy a dar una pequeña explicación sobre la configuración de esta magnífica cámara la m10 mar 3 vale que ya muchos de vosotros las estáis comprando y bueno habéis pedido eso cómo configurarla de una manera sencilla sea una sencilla configuración pues para poder ir tirando pues como fotógrafo normal no es decir sin sin entrar en demasiados detalles cómo podemos esto empezar a disfrutar de ello bueno ya sabéis mi opinión de esta cámara para mí es magnífica bueno esto le he puesto un mango ahora mismo para el tema de por el mano por mi trabajo y demás me gusta llevarla así pero bueno podéis llevar con la correa a lo que vamos os voy a enseñar un poquito vale una configuración básica os adelanto ya más os voy a os voy a regalar a los que os suscribáis un cursito vale que no va a ser tampoco muy caro si no os queréis suscribir y pues bueno lo podéis comprar no valdrá muchos euros pero vamos yo creo que merece la pena suscribirse al canal disfrutar de los vídeos que hago y disfrutar del curso voy a hacer un curso un poquitín más avanzado de lo que os voy a explicar ahora pues por si queréis configurar esta cámara y sacarle ya más más provecho aún vale entonces ahora ya digo espero a lo mejor para algunos muy simple lo que las configuraciones que voy a explicar pero bueno para otros a lo mejor os sirve así que nada vamos allá bueno vamos a ir a de menos a más vamos a ir al grano imagínate te has comprado la cámara y dices vale yo soy un fotógrafo y ahora qué hago vamos a pues ya digo os explicaré todas las opciones más en profundidad pero no en otros vídeos en otros cursos en este como es algo sencillo que lo que quiero es que se que sepáis utilizarla y porque es una magnífica cámara nada más comprarla podéis hacer fotos estupendas de bueno aquí se requiere de que seáis fotógrafos que sepáis hacer una foto ahí ya ahí ya no entro no eso ya sería otro tipo de cursitos entonces bueno pues lo vamos a dejar en manual porque como se supone que se vamos a hacer las fotos bueno le damos al on estás comprado la cámara le damos al on lo pones en manual le pones la hora y demás vale entonces vamos a ver un obturador qué es lo que hacemos aquí qué es lo que la información que nos da bueno muy sencillo esto es como todas las cámaras lo podemos ver por el visor todo también vale el visor bueno ya sabéis que podéis que tiene un sensor esto que ves si le pones el ojo en el sensor se ve en el visor se pone el visor y si no por la cama la pantalla lo dejo en la pantalla para que se pueda ver a efectos prácticos ahora de vídeo veis aquí te dice la información más básica la información la puedes cambiar con info ves puedes quitarlo todo yo no te lo recomiendo así porque vas a ciegas le das otra vez aparece un pequeño histograma no vamos a entrar ahora en ello le das otra vez es simple dando al info vale las otra vez te sale un nivel ves te dice que estás para este lado te dice que está para este está tumbado puede ser útil aquí le das otra vez y se quita vale yo lo suelo dejar depende de para qué así esto ya es a gustos entonces lo que nos interesa para un fotógrafo clásico es decir que quiere comprar esta cámara y que disparar ya y hacer fotos buenas bueno aquí fijaos aquí te dice la velocidad la velocidad se maneja con estado aquí como cambia vale no esto es clásico además que está muy muy está muy bien colocado este botón y este será me encanta y este otro botón bueno perdón el botón rueda simplemente ves la efe vamos de esto ya fotografía pura y dura f y velocidad es velocidad y f ya está aquí bueno pues esto es lo que nos dice si nos va a salir la foto oscura o no me dice que si es menos tres ves te está diciendo que va a salir bueno y si tartamudea pues sabemos que hay que hay tres puntos o sea hasta tres puntos por debajo con lo cual vamos a ver ves por ejemplo aquí lleva dos esto es un ejemplo vale simplemente para que veáis cómo cómo se comporta ves bueno esto lo clásico de 0 0 la exposición media el tema de los blancos ya sabéis no cómo funciona el tema de la fotografía entonces tampoco voy a explicar más ves aquí para el otro lado se va también te dice ahora que está saturando de luz a más tres bueno ya está esto es básico veis con esto ya ya podéis hacer manejar el que se es sencillo velocidad y luego al iso es que es está muy bien esto es lo más sencillo porque le das aquí al iso y eliges el que te salga la narices 400 es que tú quieras lo bueno que tienes que poner un auto por ejemplo en esta cámara pues bueno como queráis lo que pasa que bueno el auto si pones en manual no te va a permitir esa creatividad es decir si vas a porque el iso te lo si por ejemplo quieres sobre exponer una imagen y le pones el iso auto en manual aunque tú le estés dando estés dando más o menos velocidad más o menos efe te lo va a equilibrar con el iso auto con lo cual mucho sentido en manual pues a lo mejor no tiene vale pero bueno te permite de permite hacerlo vamos a ver el iso le damos otra vez y entonces por ejemplo lo pones a 200 ya está a 400 lo que sea con estos tres valores puedes hacer o sea esto es una cámara ya ahora mismo como una cámara clásica antigua de carreteo o cualquiera de las que tengas por ahí sin entrar en menús ni nada simplemente ya habéis visto que hemos tocado el botón info para seleccionar la información básica y las ruedecitas de velocidad y la ruedecita de diafragma ya está con esto haces fotos queréis una configuración básica es que ya está no hace falta mucho más vale vamos a entrar un poquito más en menús y cosas aquí tienes un botoncito que le pinchas y es muy interesante porque te sale toda esta información con esto prácticamente puedes tocar ya no necesitas entrar en más menús vale parece que es un lío no venga os voy a explicar un poquito con el cursor veis el cursor de cruceta este vas para arriba para abajo derecha izquierda no tiene esto es como un joystick no tiene más y aquí veis que tenemos todo a mano y digamos en vez de ir por botones pues lo tienes aquí ves el iso si estamos encima del iso si le damos esta rueda lo que hace es bajar y subir así que nada si estamos encima del iso si le damos a esta otra bueno venga chico vamos a ver si no le dais a botones enseguida se va veis si le damos a la ruedecita de aquí arriba el iso te lo permite cambiar también le podemos dar al botón intro al intro al set al que pone aquí ok veis vamos a hacerlo de nuevo pincha aquí pincha aquí aparece este menú podemos manejarnos con el joystick y si le damos a lo ok aquí entramos y manejamos de esta forma vale volvemos a darle para atrás quedamos atrás aquí ya sabéis tenéis dos opciones de manejo aquí o dándole al ok o dándole a la ruedecita para que cambie los valores aquí ves auto veis esto es el balance de blancos y vais viendo la imagen como va quedando o sea es sencillo sencillo vale esto este menú está muy bien por muy bien por olympus me encanta este menú está muy chulo es muy agradable de usar vale a y g esto pues el tema del azul y el green el verde o sea pues esto para el tema de para tocar un poco el color de la imagen yo pues esto ya aquí no vamos a entrar porque esto es avanzado esto es como que tú quieras dejarlo yo lo dejaría en cero si no te quieres mirar y luego ya en photoshop retocas esto igual el tema de dos vamos a ver si me sale el contraste el tema de los colores el la no me sale vamos a ver la nitidez y demás yo lo dejo todo normal vale sin tocar igual esto es la una curva ves una curva tonal yo todo lo dejo normal vale porque yo tiro en raw y entonces a mí todo esto pues no me suele influir igual el modo de fotografía yo lo dejo en natural pero esto tenéis pues igual esto es ir probando vais haciendo fotos y el que más os guste yo luego aquí no tengo problema lo suelo dejar ahí en natural vale vale esto es interesante importante ese el sistema de enfoque aquí vale si le pincha igual ves ruedecita para cambiar los modos o ok vamos a entrar con el ok para que veáis las opciones así en desplegadas son las opciones que tiene esta camarita para enfoque bueno os estoy dando aquí ya muchas cosillas vale pero esto mira es básico el af sencillo pues el sencillo es el que tú pisas y enfoca y se para el af continuo pues es en el que para deporte y demás si se va moviendo el objeto que no se o sea que siga enfocando a cuando tú presionas a la mitad vale el enfoque manual básico af sencillo más mf es decir que tú presionas hasta la mitad pero puedes mover el anillo de enfoque y reconstruir ese enfoque genial af continuo más af continuo de seguimiento este es el tr veis que pone el tr este muy interesante este es el que yo recomiendo si queréis seguir un coche un corredor una bicicleta la persona o sea algo de acción entonces tú le das ahí a este y se te pone fijaos un puntero vamos a ver si es verdad eso es veis se te pone un puntero y es está muy bien está muy chulo veis hemos entrado por aquí este botoncito y estamos aquí veis el enfoque yo lo voy a dejar en single en sencillo porque vamos a ver más cositas la prioridad del rostro pues mira tenéis esto pues si quieres si si queréis que detecte la cámara rostros en vez del punto central o no off o el rostro y ojos pues hombre para algo sencillo pues lo vais a dejar en off porque es mucho más exacto donde tú quieres enfocar yo lo tengo aquí encendido porque bueno hago bastante reportaje social y a veces me viene bien este cuadradito de aquí veis este gordoto este nos permite fijaos entramos dentro y este nos permite elegir el puntito que queréis con el de enfoque o con la ruedecita esta veis que nos permite elegir todo el cuadro un cuadro pequeño o el miniatura este igual lo podéis mover veis con el cursor bueno yo creo que esto está bastante bien ¿no? y ya está yo por ejemplo lo suelo dejar en el punto central que siempre suele ser el más el más guay el más sensible para mí es el más cómodo de utilizar a la hora de de enfoque y reconstruir por ejemplo aunque hay veces que no va a permitir el la escena lo de reconstruir porque se os va a ir el foco bueno eso ya lo sabéis más cositas aquí tenemos esto que pone sencillo esto es que hace una foto y se para ya está no os voy a explicar aquí mucho porque aquí hay mucha más historia ¿vale? simplemente que sepáis que este es el que hace una foto y ya está el H que hace muchas fotos ¿vale? tú disparas y es como una metralleta ráfaga larga yo no lo recomiendo porque se te llena el buffer ojo yo no lo recomiendo porque se te llena el buffer y la L es low es una metralleta digamos de disparos más más tranquila yo esto sí la recomiendo para fotografía de deporte porque pues presionas te va dejando hacer fotos no se te llena el buffer está bien aquí ves pues puedes elegir el raw el low esto es los vamos todas las opciones de grabación de tu disparo yo siempre lo tengo en raw puedes elegir fino lo demás bueno vamos a entrar aquí bueno ves aquí es que aquí en este menú que tú entras nada más aquí entrando con este botoncito este fijaos que fijaos que te sale todo muy ordenado o sea todo lo más imprescindible que nos vais a necesitar entonces veis aquí tenéis el si queréis activar el el estabilizador de imagen que yo lo recomiendo siempre si vais a tirar a mano si tiráis sin trípode no aquí qué tipo de vale esto aquí a ver si lo vemos esto es el estabilizador de los tipos que tiene no vamos a entrar ahí porque aquí este sobre todo es para el tema de vídeo que tiene varias opciones para el tema de fotos solamente es o estabilizado o no estabilizado con lo cual solo os interesa esto o esto en vídeo ya entraremos otro día vale esto es igual esto es para el vídeo con lo cual nada nada todo esto y esto bueno tecla de función este es el espacio de color yo trabajo en adobe y ya está no necesitáis aquí saber tampoco mucho más el tema del flash pues el modo del flash si queréis con rojo rojo si queréis el flash apagado el slow manual o sea es que aquí lo podéis controlar todo entonces vamos a hacer un resumen te compras la cámara la enciendes y tienes si no te quieres complicar las cosas ya sabes aquí al manual ya sabes que esto es la de las prioridades prioridad a la velocidad vamos a ver pues eso ya sabéis cómo va espérate ves yo elijo aquí la velocidad y se te ajusta aquí como hay muy poco muy poca luz pues no no se me ajusta la F nada más siempre al mínimo pero es eso ya sabéis que con la velocidad estás controlando un parámetro el de la velocidad y el otro se te ajusta y luego aquí tienes lo típico de la compensación de la exposición que que ves con este veis el más menos aquí el menos veis con esto compensamos la prioridad pero vamos a ver si esto os lía es que no no estáis acostumbrados a o sea no sabéis el tema de de cómo van las prioridades pero es cosa de echar un cruzillo de fotografía vale apertura ya sabéis que aquí lo que puedes controlar ves es la apertura aquí veis F3 F5 y con el o sea con este de aquí esto lo vais a probar con este de aquí es que como estoy mirando aquí la cámara me estoy ahí liando ahí está veis con este ves la F sube y baja y con este de aquí atrás la eh compensación de la exposición si lo quieres forzar a que vaya más o menos pero volvemos bueno y el programa pues el programa de toda la vida que prácticamente te elige los valores él si tocas una ruedecita o la otra vas viendo ves con esta la compensación y con esta el tipo de programa yo esto es que no lo uso nunca entonces nos vamos a a guay vas a comprar la cámara eres fotógrafo le pones el manual eliges con el info la visión que más te parezca interesante esta a mí me parece bien porque me da la velocidad me da el diafragma ves el diafragma lo controlamos con el botón con el dedito índice con el pulgar la velocidad con este de aquí el botón iso con esto ya tenéis más que de sobra para algo sencillo y luego como os he explicado entramos en el botón de arriba en este magnífico menú en el que ya podéis elegir todo independientemente veis lo vais viendo gráficamente el balance de blancos que punto que punto quiero elegir para para el enfoque el iso aquí el tema del el flash si quiero estabilización si lo voy a grabar en raw este que hemos dicho que es el que si queremos hacer el disparo único o si queremos hacer una ráfaga rápida o una ráfaga lenta yo recomiendo o el disparo sencillo o la ráfaga lenta porque la ráfaga rápida bueno para ciertas cosas ha venido bien pero se te llena el buffer muy rápido y no y se para si queremos que nos debe que nos de enfoque al rostro ya digo que tenéis cuidado porque si te puede enfocar la cara que le parezca con lo cual no es muy interesante depende para qué cosa el enfoque sencillo que hemos dicho que es enfocas y ya está se queda se queda quieto el enfoque el enfoque continuo una persona corriendo la van enfocando con el enfoque con el punto que tú ya has elegido el manual focus enfoque manual enfoque sencillo con un enfoque manual es decir que puedes reconstruir una vez que aunque se haya quedado se fija el enfoque y puedes reconstruir y este que hemos dicho el TR este que es muy muy interesante que es el que hemos visto el cuadradito este ¿veis? que va muy bien la verdad es que enfoca bastante bien y poco más poco más vamos a ver bueno espero que os haya gustado que os haya gustado el vídeo bueno hemos visto las opciones más sencillas más básicas para que te compras la cámara si ya sabes fotografiar evidentemente si no pues tendrás que hacer algún cursito o lo que sea pero que es si ya vienes de cualquier otra cámara digital o antigua con los los pasos que se ha dado yo creo que es es lo suficiente que necesitas saber para esta cámara esta cámara es muy compleja para el tema del vídeo como lo he dicho en otros vídeos entonces bueno y para de todas formas ya digo estoy creando un cursito para todos mis suscriptores en el que voy a explicar más en detalle las opciones de cómo manejarla y qué tal va y todo eso o sea cómo manejarla ya bien en el sentido de pues para qué sirve cada cosa del menú y todo esto pero ya digo si no os queréis complicar mucho la vida con este pequeño vídeo podéis empezar a hacer ya vuestros pinitos con esta cámara que bajo mi punto de vista es de lo mejor que yo creo que hay hoy día si habéis visto mis vídeos y los test que estoy haciendo es una cámara excelente entonces bueno pues nada ya digo si sois si tenéis la camarita enhorabuena por vuestra por vuestra compra ya digo a mí Olympus no me paga que oye a ver si me está viendo Olympus me podéis me podéis pagar porque ya la gente ya está empezando a comprar la cámara por mis recomendaciones así que nada yo encantado porque ya digo yo solamente recomiendo las cosas que a mí me encantan y a mí esta cámara me encanta y ya está así que nada disfrutan mucho de vuestra cámara y cualquier pregunta que tengáis sugerencia y demás me lo dejáis ahí en los comentarios y nada ya digo suscribiros porque a todos los suscriptores os pondré luego ya como conseguir el curso este que estoy haciendo gratuito para que para que sepáis todas las opciones incluso vamos a entrar en el tema del vídeo que es fragoso porque es una cámara que graba muy bien en vídeo entonces os voy a enseñar todos los trucos ahí interesantes para que os hagáis con esta cámara que yo es la que utilizo profesionalmente vale para todos mis trabajos tengo más cámaras pero esta es la que al final me ha enamorado y la que utilizo por favor no me ha enamorado por favor por favor por favor por favor ¡Gracias!